bienvenidos a su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos bajo la conducción de mónica ingarevalo modo paz empezamos hola y bienvenidos soy mónica ingarevalo conductora de su programa modo paz modo paz es un espacio de reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos cada semana tanto usted como yo nos iremos formando e iremos conociendo cuáles son esos elementos clave requeridos para transformarnos en agentes de paz e ir así consolidando la paz en nuestro ecuador y en el mundo en nuestro programa de hoy tendremos en el segmento la inspiración del día hablaremos sobre las naciones unidas y la celebración del día internacional de la paz en nuestro segmento de impacto conoceremos sobre la campaña onu 75 y en nuestro especial de constructores de paz contaremos con la presencia de un invitado muy especial se trata del economista marcelo ávila presidente de la asociación de la campana de la paz mundial capítulo ecuador y reconocido diplomático de nuestro país quédese con nosotros bienvenidos a nuestro segmento la inspiración del día hoy conoceremos un poco más sobre el día internacional de la paz y naciones unidas desde 1981 las naciones unidas declaró el 21 de septiembre como el día internacional de la paz este año el día internacional de la paz tiene un tono distinto en relación a la situación y a la pandemia mundial que atraviesa el mundo con el COVID-19 este año definitivamente ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro más bien nuestro enemigo común es este virus que amenaza nuestra salud seguridad y estilo de vida y es que el COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las personas en todas partes en marzo el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió a todas las partes beligerantes que dejen sus armas y se concentran en la batalla contra esta pandemia mundial sin precedentes si bien el mensaje está dirigido a los partidos armados a la solidaridad y a la cooperación a través de las fronteras también se necesitan sectores y generaciones para ganar esta nueva lucha contra la peor crisis de salud pública en nuestro tiempo y es que para las naciones unidas el 2020 es muy importante también porque celebran en estas líneas su aniversario número 75 de creación por ello este día 21 de septiembre va a ser un día muy especial donde se celebrará la paz desde otra óptica mientras luchamos por derrotar al COVID-19 su voz es más importante que nunca en estos tiempos difíciles de distanciamiento físico este día internacional de la paz va a ser dedicado específicamente a dos cosas fomentar el diálogo y recolectar ideas se invita al mundo entero a recolectar justamente esas ideas a través de una campaña llamada un es 75 organizada por las naciones unidas celebre el día internacional de la paz con el tema de este año 2020 que es el siguiente forjando la paz juntos y difundiendo compasión amabilidad y esperanza frente a la pandemia ónase a la onu y al resto de sus servicios que quieren promover la paz especialmente ahora en esta situación que enfrentamos todos como mundo con esto hemos llegado al final de su segmento la inspiración del día antes de dar paso a nuestro corte comercial quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias al club rotario guayaquil cerro azul quédense con nosotros que al regresar tendremos nuestro segmento de impacto enseguida regresamos con su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta estamos presentando su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta bienvenidos de regreso a su programa modo paz a continuación les vamos a presentar nuestro segmento de cada programa que se llama de impacto donde episodio tras episodio les vamos a ir presentando a ustedes cuáles son esas noticias mundiales o locales relevantes al trabajo por la paz en esta ocasión les tenemos para ustedes una nota que hace relevancia a la un 75 que es una campaña por la paz mundial en donde las naciones unidas pide escuchar nuestra voz como sociedad civil a continuación producción nos ha preparado una interesante nota sobre de qué se trata esta campaña un 75 que la disfruten de impacto campaña onu 75 texto tomado del sitio oficial de las naciones unidas las naciones unidas celebran su aniversario número 75 en un momento en el que el mundo atraviesa grandes trastornos agravados por una crisis sanitaria mundial sin precedentes que acarrea graves repercusiones económicas y sociales saldremos más fuertes y mejor preparados para trabajar juntos o crecerán la desconfianza y el aislamiento el año 2020 debe ser un año de diálogo en el que como familia humana nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todos la enfermedad por coronavirus nos recuerda con crudeza la necesidad de cooperar más allá de las fronteras los sectores y las generaciones nuestra respuesta determinará la rapidez con que se recupere el mundo el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la forma en que manejamos los desafíos apremiantes de la crisis climática hasta las pandemias pasando por las desigualdades las nuevas formas de violencia y los cambios rápidos en la tecnología y nuestras poblaciones sin embargo el apoyo a la cooperación mundial flaquea justo cuando necesitamos más que nunca una acción colectiva en muchos países la confianza pública en las instituciones tradicionales se debilita y las relaciones entre los países están bajo presión servirá esta pandemia para unir al mundo o llevará a una mayor desconfianza el diálogo y la acción a nivel mundial son ahora más urgentes que nunca en enero del 2020 se lanzó una iniciativa de diálogo mundial y en todo el mundo se han celebrado debates en todos los ámbitos desde las aulas hasta las salas de juntas a fin de llegar al mayor número posible de personas se han forjado alianzas con organizaciones juveniles la sociedad civil las empresas y los medios de comunicación y se ha creado una breve encuesta de un minuto que se contesta fácilmente es vital que se escuche la voz del mundo en este momento crucial internacional sus puntos de vista preocupaciones e ideas se presentarán a los líderes mundiales y altos funcionarios de la onu en la conmemoración oficial del aniversario número 75 por parte de la asamblea general de la onu en septiembre del 2020 pasado septiembre grupos de todo el mundo debatirán cuál es la mejor manera de llevar adelante las prioridades y propuestas generadas cada conversación es una oportunidad para alentar a las personas a tomar acciones en sus propias vidas de acuerdo con lo que han escuchado y aprendido pueden aportar conocimientos y pruebas que las organizaciones nacionales e internacionales pueden aplicar los hallazgos pueden inspirar nuevos programas inversiones asociaciones y campañas entre otras opciones el equipo de onu 75 está desarrollando una plataforma global para ilustrar los resultados clave de las discusiones para participar de esta encuesta pueden ingresar a la página web www.un75.online esta encuesta toma un minuto sume su voz a los testimonios de personas que ya han participado de impacto qué interesante encuesta que nos pone a nuestro servicio de las naciones unidas realizar esta encuesta solamente toma un minuto 60 segundos y con ello tendrá las naciones unidas una especie de termómetro de cuál es nuestro sentir alrededor de la paz y la pandemia especialmente ahora que el día 21 de septiembre se acerca y podremos celebrar el día internacional de la paz los resultados de esta encuesta mundial van a ser presentados durante la asamblea general aquel día por ello la importancia de sumar nuestra voz a esta iniciativa si aún no lo han hecho los invito a que lo hagan con esto vamos por finalizado nuestro segmento de impacto y a continuación vamos a nuestra cereza del helado de todos nuestros programas vamos a dar paso al segmento constructores de paz constructores de paz y en nuestro segmento constructores de paz del programa de hoy tendremos la visita de una persona muy importante para el trabajo de la paz en nuestro ecuador se trata del economista marcelo ávila quien es el presidente de la asociación de la campana de la paz mundial capítulo ecuador y reconocido diplomático de nuestro país el día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro segmento constructores de paz se trata del economista marcelo águila quien es el presidente de la asociación de la campana de la paz mundial capítulo ecuador y también un reconocido diplomático de nuestro país bienvenido economista ávila a su programa modo paz mónica muy gustoso y muy realmente complacido de estar en este programa modo paz muchísimas gracias es un placer para nosotros tener su compañía para el programa de hoy y que nuestra audiencia la familia de modo paz pueda conocer cuáles son esos interesantes aportes que usted ha realizado a través de su plataforma como diplomático y luego de ella por la paz del ecuador y en ese contexto queremos comenzar con nuestra primera pregunta para usted economista ávila cuéntenos un poco su trayectoria en relación a esta diplomacia activa y que tiene que ver con la paz especialmente cuando usted fue nombrado embajador del ecuador en el querido país de japón pues con todo gusto mónica estuve 10 años en japón como embajador con tres diferentes gobiernos el gobierno de rodrigo borja luego el gobierno de sixto durán y más tarde en otro momento con gustavo no o servir también en funciones en otros países como filipinas indonesia nueva zelandia y australia en japón que fue la estancia larga que un diplomático normalmente no está en un país tan largo y tuve varias instancias realmente importantes y una fue de nuestro conflicto con el perú en el cenepa en los años 94 95 y y naturalmente el embajador del ecuador estaba obligado a comunicar a las autoridades de la diplomacia japonesa nuestra versión del tema y del problema y a la vez el embajador peruano el embajador peruano era un descendiente de japonés y además cuñado del presidente fujimori fujimori por su nombre mismo y por su origen hijo de japoneses entonces para mí era mucho más difícil llevar el mensaje del ecuador frente al problema y fue realmente grato que las autoridades japonesas me abrieron sus puertas y tempranamente siempre yo llegaba con las noticias del lado ecuatoriano en esta en este punto eso fue realmente algo que sí contribuyó a que las autoridades de japón tuvieran una idea objetiva de nuestro conflicto una posición muy delicada para usted como menciona absolutamente sí claro que sí muy delicado porque además esas versiones lo tenía que llevar a la prensa japonesa a la comunidad de diplomáticos en el japón a la sociedad ya los amigos de los ecuatorianos en capón que no son muchos ciertamente porque nuestro país es pequeño frente a los demás en todo caso creo que fue exitosa la gestión y una de las gestiones exitosas fue precisamente haber logrado la donación de la campana de la paz y esa historia es la que queremos que nos la cuente en detalle de lo que lo escuchamos fue una posición clave en donde pudo aplicar la diplomacia pero al 100% porque era un verdadero mensajero de paz en ese conflicto que nos encontramos con el vecino país perú si si crees puedo dar un poco la historia de la campana de la paz mundial como no nos encantaría escuchar esa historia de la campana de la paz mundial que creo que por ahí la oigo o ya me la estoy imaginando mira este programa que está dedicado enteramente a la paz pues seguro que quienes están en esa onda llamemos así de la paz y de promover la paz están muy conscientes de que la segunda guerra mundial terminó con hechos realmente espantosos que no cala nunca más vuelvan a suceder en la humanidad que fueron las dos bombas atómicas que arrasaron con japón con las ciudades de hiroshima y de nagasaki esto fue un trauma terrible para el japón para los japoneses para el pueblo japonés que inclusive hasta hoy no se no acaban de superar no lo superarán en muchas en muchas generaciones eso hizo que la corriente de pacifistas dentro del japón llevaran la situación a tal punto que japón es el único país que mediante su constitución ha renunciado a la guerra ellos no tienen fuerzas armadas sino unas fuerzas armadas de defensa como ellos lo llaman y eso justamente nos da la pauta de como como usted bien lo recalca como marcó un antes y un después después de hiroshima y nagasaki y con ello las huellas son muy difíciles de sanar con esto economista queremos invitar a nuestra audiencia a un corte comercial y que al regresar nos acompañen con esta interesante narrativa en relación a la historia de la campana de la paz mundial donde tiene mucha injerencia nuestro invitado especial del día de hoy el economista Marcelo Ávila quédese con nosotros Bienvenidos de regreso a su segmento constructores de paz donde hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial se trata del economista Marcelo Ávila presidente de la asociación de la campana mundial de la paz capítulo ecuador y reconocido diplomático de nuestro país bienvenido de regreso economista Ávila a su segmento constructores de paz muchas gracias Mónica y continuamos con esta interesante entrevista conversando de cómo la sociedad civil organizada en este caso representada a través de un ciudadano japonés pudo dar inicio a esta campana de la paz que hoy estamos conversando a raíz de ella cuéntenos un poco más cuál fue ese origen específico de esta campana en efecto después de la guerra hubo muchas instituciones que se crearon en el mundo la organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. pero también la sociedad civil participó con iniciativas propias una de esas es que este ciudadano japonés, amante de la paz decidió buscar monedas y medallas de más de 60 países con las cuales fundió una hermosa campana de alrededor de un metro 20 y 600 kilos de peso que está instalada y fue hizo la primera donación a la organización de Naciones Unidas en Nueva York donde fue instalada la campana y donde cada 21 de septiembre que es el día internacional de la paz decidido por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas ese día el secretario general de Naciones Unidas hace un repique de la campana que es una exaltación de la paz a nivel mundial y ese mismo día el 21 de septiembre se hace un repique de la campana en donde estas campanas existen que no son muchas ciertamente ¿Cuántas son? Sáquenos de la duda ¿Cuántas campanas existen en el mundo el día de hoy? Existen 21 campanas en el mundo incluyendo tres o cuatro que están en el propio Japón pero de los demás países ya te imaginas que no son muchos y en América Latina solamente en cuatro de hecho cuando yo era embajador solo existían en México, Argentina y Brasil y fue mi insistencia y persistente pedido a la Asociación de la Campana de la Paz Mundial que el Ecuador era un país amante de la paz que Quito es la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad pero que ha tenido una trayectoria de pacifismo y que era el lugar digno para tener una campana y en efecto así se logró que en el año 96 se diera una campana para el Ecuador y concretamente para la ciudad de Quito donde fue instalada en el año 99 y que tiene ya 21 años entonces esa campana volverá a sonar el día 21 de este mes no en un acto como hemos querido hacer a los años anteriores y como mi club rotario que ha tomado la bandera de ser la asociación de la campana de la paz mundial capítulo Ecuador porque que otra institución más apropiada que el rotarismo para ser el amante y si se quiere porta estandarte de la paz claro excelente plataforma el club rotario que usted es miembro ya hace algunos años para poder difundir y llegar a la comunidad con este importante mensaje y sabemos que año a año han venido haciendo marchas y algún tipo de manifestación alrededor de este parque cuéntenos dónde está ubicado físicamente la campana la campana está en el parque de la Carolina y ahora ha ganado en importancia porque está frente a la salida del metro que todavía no se ha inaugurado en Quito pero en un lugar muy digno con un templete de tipo japonés y allí mi club rotario de Quito latitud pero anualmente hacemos una marcha desde un hotel cercano por la avenida de los Chiris aproximadamente un kilómetro y terminamos todos vestidos de blanco para con nuestras familias esposos hijos y jóvenes de interac de rotarac hacer una ceremonia especial este año por las circunstancias muy conocidas no haremos la marcha pero tendremos un acto que va a ser vía Zoom vía plataforma Zoom donde vamos a hacer la exaltación de la paz con la intervención de fondo de alguien que tuvo que ver muchísimo con la paz que es el ex canciller de la República José Ayala que firmó la paz con el Perú que cambió la vida de nuestro país y que tuvo trascendencia continental justamente él va a hablar sobre este tema sobre la paz del Ecuador y Perú y su trascendencia continental pero habrá otras intervenciones cortas de nuestros socios de Club Interac, Rotarac pero también del ex alcalde de Quito que fue alcalde cuando se inauguró la campana porque además curiosamente el ex embajador el ex canciller Ayala Lazo fue también el canciller que inauguró la campana el Roque Sevilla ex alcalde hablará sobre Quito la campana de la paz lo que significó para la ciudad la campana también hablará el embajador de Japón que interesante que tiene actores claves actores claves ¿no? Sí, sobre el Japón y la paz en el momento de hoy Qué interesante y cuéntanos un poco para poder ya terminar esta entrevista tan interesante cuéntanos si la ciudadanía, la comunidad, la familia de Modo Paz que nos está sintonizando al momento ya que estamos a pocos días del evento tienen alternativa de poder juntarse a ese evento cuáles serían esos lineamientos antes de cerrar con nuestro segmento Constructores de Paz ¿cómo pueden ellos ser parte? Todos están invitados a participar será el día lunes 21 de septiembre a las 6 de la tarde vía Zoom las invitaciones las haremos llegar a través tuyo para que las publiques en este hermoso medio y sólo tienen que registrarse es gratuito, no cuesta absolutamente nada y invitamos que a todos los que son amantes de la paz que van a poder escuchar y ser partícipes de un hecho histórico tan trascendente donde van a asistir también rotarios peruanos donde finalmente va a dirigir las palabras también un director de Rotary International que es peruano Julio Silva Santi Esteban yo creo que va a ser un verdadero festejo de la paz al cual les invito cariñosamente que nos que se unan y estén presentes y aprovechemos esta magnífica oportunidad de seguir construyendo la paz muchísimas gracias economista Ávila por su intervención no me quiero despedir sin felicitarlo por esta iniciativa y esta persistencia como usted mismo la llamó que tuvo su accionar para lograr que a nuestro país ingrese hace ya algunos años esta campana de la paz mundial y tengamos un monumento tengamos un espacio físico donde todos los 21 de septiembre hacerla sonar desde nuestra profundidad del alma para seguir como usted bien indica trabajando por la paz muchísimas gracias por su participación en este su programa modo paz y nos encargaremos de que nuestra audiencia tenga las invitaciones para el evento que ustedes organizan el día 21 de septiembre nuestras redes sociales están aquí si alguien está interesado con muchísimo gusto podremos compartir esa información que el economista Marcelo a la nombre de la asociación de la campana de la paz mundial capítulo ecuador nos extiende a toda la comunidad del ecuador y a la comunidad internacional también muchísimas gracias Mónica ha sido un honor y un gratísimo placer estar contigo y con tu audiencia que yo sé que es muy importante para todos mi afectuoso saludo economista Ávila ha sido un gusto con esto nosotros damos por cerrado nuestro segmento constructores de paz y llegamos al final de nuestro programa modo paz me quiero despedir no sin antes dejarlos acompañados de una melodía para la paz como solemos hacer programa a programa en esta ocasión se trata de una canción compuesta por el colombiano y activista por la paz Juanes su nombre es Paz 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 que la disfruten conmigo hasta una próxima entrega del modo paz y recuerden si necesitan contactarse con nosotros nuestras redes sociales me encuentran como M Ingarevalo será un gusto y conmigo hasta una próxima entrega de su programa modo paz que disfruten la canción que cantan por la paz y la esperanza somos la nueva semilla del futuro de la vida somos los niños que cantan por la paz y la esperanza dame la mano vamos todos a soñar con la paz dame la mano vamos todos a soñar con la paz Pas, 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 pas. Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Esto fue Modo Paz Ecuador por una cultura no violenta Un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos Bajo la conducción de Mónica Ingarévalo